¿Cómo hacer una diadema de trenza fácilmente? Hacer una división de oreja a oreja. Seleccionar un gajo de cabello pequeño y sujetar con una liga. Dividir este mechón de pelo en tres secciones y comenzar a tejer una trenza de tres cabos de raíz invertida. A medida que tejes, vas alimentando con cabello de la raíz, sigues así hasta finalizar del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego ocultas el final del trenzado a través de la diadema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último cortas la liga. ¡Y listo! Así nos queda una diadema trenzada fácil y bonita.